Ayer el Wall Street Journal publicó una investigación en la que se revela que el empresario Ricardo Salinas Pliego está vinculado a empresas que a su vez están vinculadas al asunto de Fertinal. Yo quisiera preguntarle si usted reconsideraría que ese empresario formara parte de su consejo asesor por los convenios que tienen con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales, dados estos casos y posibles vínculos de corrupción. No, porque como tú lo estás expresando, son posibles vínculos. Usaste bien la palabra posible, es como decir presunto o sujeto a investigación, ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Entonces, nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado, no puede haber un juicio sumario menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas. Vamos a esperar. Yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero también tenemos que actuar con responsabilidad.